Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles He oído que haces ser bien donde quiera que vas Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria Si quieres Señor límpiame Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Yo quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad De pronto un poder muy extraño Recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer Más se pone a llorar Sus manos de ayer eran sucias Ahora están blancas Juradas han sido por ese poder celestial Por eso si tú, mi hermano, te encuentras enfermo De fe mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Yo quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Pero yo quiero, 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 quiero que tú tengas vida Yo quiero sanar el pecado de la humanidad Y es que yo quiero Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Yo quiero sanar tus heridas, soy tu salvador El camino, la verdad y la vida Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas En jugar las lágrimas Que vagan por tus mejillas Y eso es así Porque yo quiero Reinento Con sabor y unción Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero Quiero sanar tus heridas Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero Darte gozo para mi vida Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero Darte un nuevo corazón Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero Inundarte de mi amor Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero Quiero esconderte en mis heridas, es que yo quiero Es que yo quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero Me corra por tu ser, río de agua viva, es que yo quiero Sacias tus set, es que yo quiero, vuelvas a nacer Es que yo quiero, quiero, es que yo quiero, quiero, es que yo quiero Quiero verte la corona de la vida, es que yo quiero Porque yo quiero, es que yo quiero Hacer morada en tu corazón ¡Gracias!